yo estoy lista esto es serio señores yo acepté el reto yo voy a estar un mes dándole todo 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 ahorita ahorita tú me vas a aguantar un mes por lo menos a ver si yo le meto vamos a ver cómo vamos a hacer esto este es el primer paso para aceptar entrar no lo suena tanto ponte derechita no va a meter adentro porque salen hay mucha está regular no está tan mal y el regular es tan mi amor aquí quiero vamos a estar aquí nos estamos Tiene todavía. Ahí volvió más atrás. Ahí. Ahí hay, ¿verdad? Siempre se chequea. Tres veces. Ahora el muslo. Así, en posición sexy. Así, sin ponerle presión ni nada. Y salió igual. Bendito, Anita. Son unos flacos míos. Nos vamos a poner bien poderosos. Vamos. Ella me lo dice como quien dice. El asunto es tuyo. Ella sabe que ya va a hacer su trabajo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Yo doy lo mejor de mí. Ahora se tiene que hacer tu asignación afuera, que es con los consejos nutricionales. Los consejos nutricionales, el cumplir con mi tiempo estimado de ejercicio y cumplir mi palabra. Anita, me toca hacer mucho. Tengo que hacer nada. Yo estoy muy. 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 Yo estoy muy.